Ya tenemos en la línea a la Secretaria del Medio Ambiente, Tania Müller García. Secretaria, te agradezco muchísimo el que nos tomes la llamada. Al contrario, Eduardo, muchas gracias por el espacio. A ti, a tu amable auditorio. Oye, preocupados, mañana día internacional de un día sin autos, ¿no? Es correcto. Oye, ¿y que van a cerrar varias vialidades en la Ciudad de México? No, únicamente vamos a cerrar lo que es el primer cuadro del Zócalo de la Ciudad de México. Nada más. Como una manera, digamos, representativa de conmemorar este Día Mundial sin Auto. Empezamos desde ayer las celebraciones en el marco del Día Muevete en Bici, en donde hicimos una ampliación de la ruta de 10 kilómetros sobre el segundo piso de periférico y tuvimos más de 8 mil asistentes solo en estos 10 kilómetros. ¿De qué hora van a cerrar el día de mañana? El día de mañana este cierre del primer cuadro del Zócalo será de las 8 de la mañana a las 19 horas. Ah, prácticamente todo el día. Así es. Entonces, pues justamente se están y agradecemos estos espacios para darlo a conocer a la ciudadanía, que justamente el día de mañana, si sí hay necesidad de utilizar el auto, que sabemos que para los trayectos más largos lo es necesario, pues estas actividades o estas cuestiones que tenemos de compartir viajes con familiares o amigos, lo podamos hacer el día de mañana también e irlo incorporando en nuestros hábitos. Claro, ya sea en bicicleta o a pie, con mucho gusto va a haber espacio para que uno circule, pero si van en auto que ni se acerquen al centro, ¿no? Bueno, al primer cuadro estará libre para los peatones, para los ciclistas. Esta es una celebración que se lleva desde 1994 y, bueno, se estará conmemorando en varias ciudades a nivel internacional. ¿El objetivo, Tania Müller, es alcanzar, promover que la gente no use los vehículos? Hacer una conciencia sobre el automóvil, sobre cómo las ciudades se están desarrollando, en donde las ciudades en donde vemos más gente caminando, un mayor uso de la bicicleta, son ciudades no solo más humanas, sino con una mayor calidad de vida. Un ejemplo de eso es que cuando iniciamos la administración empezamos con 9.000 viajes promedio por día en Ecovici, hoy en día pasamos a 31.000 viajes en promedio diario solo con Ecovici. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la ciudadanía sí está dispuesta a cambiar sus hábitos de movilidad cuando hay sistemas que permiten hacerlo y hacerlo de manera segura. Entonces, es como el Día Mundial del Medio Ambiente, el Día Mundial sin Auto es un tema de tomar conciencia y de tratar también de movilizarnos de una manera, pues digamos, más amigable también con el ambiente. Y por parte de la Secretaría del Medio Ambiente, ¿ya hay mayor comunicación, por ejemplo, con el director del Metro, Jorge Gaviño Ambriz, y con los otros sistemas de transporte masivo, como para que se pongan las pilas, porque realizar ese tipo de cierres y no tener un servicio eficiente, barato y seguro, pues como que no sirve, ¿no? Mira, yo reiteraría, lo positivo de esto es que vemos que la ciudadanía y aquí en la Ciudad de México sí estamos dispuestos a cambiar nuestros hábitos de movilidad. El Muevete en Bici, lo que tuvimos el día de ayer, la gente que participó en el segundo piso es un ejemplo de ello. Además de eso, pues yo reiteraría, como lo ha venido diciendo el jefe de gobierno, la movilidad en cualquier megaciudad no solo es uno de los grandes retos, pero es también uno de los grandes compromisos que tiene el jefe de gobierno en esta administración. Es así, lo demuestra la ley de movilidad, que es única a nivel nacional. Y reiterar, hacer una invitación a la ciudadanía el día de mañana para conmemorar este día. Por lo pronto, que los ciudadanos se sumen, ¿no? Que lo necesitamos hacer. Te agradezco muchísimo, secretaria del Medio Ambiente, Tania Müller, el que nos hayas tomado la llamada para explicarles a nuestros radioescuchas cómo se están dando las cosas. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por el espacio. Buena tarde.